bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo desde rancho la esmeralda seguimos con el catálogo de novillas de cerros y toretes que lo disfruten a continuación empezamos con el catálogo y aquí vemos el primero hoy está alex para ayudarme con la descripción que vemos aquí alex este es un becerro el 21 del 20 nieto de teatro de silvania ricardo en una vaca noble posee o tiene 14 meses de edad un animal muy bonito con una jiva muy bien desarrollada color blanco con una tonalidad rosácea excelente descripción y ahí lo pueden ver en pantalla le pueden capturar me refiero en la pantalla verdad hay una captura porque así ustedes dicen este es el que yo quiero pasemos al siguiente vamos enfoquémoslo aquí está que tenemos aquí alex aquí tenemos otro toro también nieto de noble de silvania este es un ejemplar muy bonito de la raza guir por supuesto puro muy bien entonces guir puro y de muy buena genética por lo que acabas de estar mencionando y lo tenemos y podemos ver sus muy buenas características sus costillas sus patas traseras bien separadas y pasemos al siguiente en este caso es una hembra es una hembra guir pura con dos años de edad ya lista para preñarse esta es nieta de sigo poema esta tiene un color rojizo no sé un poco claro le veo yo ricardo algunos le dicen vermejo y ahí está las características esta parte ahí que se ve con huesos prominentes es bueno para los que buscan características lecheras ahí está queremos que se ponga bien ahí la vermejita y vamos al siguiente son un par de cerritos o tal vez este en específico vamos a ver alex es el experto aquí tenemos dos becerras ya se van a enfocar las dos una de ellas es la primera color vermejo sarda tiene 14 meses de edad y la otra que se vea ya un poco más blanca tiene 12 meses ambas son nietas de ben fator muy bien como ustedes pueden comprobar aquí en la rancho la esmeralda de don jovel siempre tiene muy buen lote muy buena genética de animales puros media sangres como hemos visto también en otros vídeos anteriores y están de los pequeñitos que tienen muy buen potencial de desarrollo porque eso hay que tomarlo en cuenta y don jovel nos dice que aunque no tenemos los precios que son lo que muchos de ustedes quieren que digamos y tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil no 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 podemos no tenemos los precios específicos pero sí dice que muchos de ellos también están pensados para las personas que quieren algo más cómodo así es que aquí tenemos ya una toma general de estos animalitos y ahí están de todas estas razas que estamos viendo allá en su hábitat que están como podemos ver están comiendo el monte que sale de la tierra verdad alex ya están adaptadas y pueden comer lo que se les pone enfrente en este caso es un tecito verde que ya está viendo un poco la entrada del verano ricardo exactamente ya estamos en esa época pero eso indica que ya son animales adaptados al clima llévenlo a cualquier lugar el rendimiento va a ser igual que bonito a mí me encanta ver este desfile de animalitos la verdad no se me dan cierto como verlos ahí que no tienen ningún problema verdad ellos simplemente andan buscando su comidita y ya así es se ven bonitos al verlos desfilar ahí vemos varias razas ahí todos están disponibles o la mayoría están disponibles o a la venta alguno en especial que te guste a mí los vermejitos y que a veces tienen cabecita blanca me gustan igual que los que son blancos de cuerpo y cabeza negra que generalmente son sardos pero también aquí hay uno de esos que son guir no sé cuáles te llenan el ojo alex yo me iría por un blanquito o un sardo algo así como este que vemos en pantalla ricardo me gustan más los sarditos me gusta más el negro sardo negro pero también el sardo rojo son muy bonitos y algo que me gusta de estos animales que aunque son grandes de tamaño pero son bien mansitos eso lo hemos podido comprobar en muchos de estos vídeos son mansos en qué beneficia eso pues que al cambiar de dueño no la experiencia dice que algunos se ponen bien nariscos causa mucho problema pero en este caso no no es así y aquí estamos viendo otros toretes que están ahí desfilando más bien puestos ahí para que uno los pueda seguir viendo y a todo esto amigos queremos decirles que los comentarios sigan dando sus opiniones los leemos toditos gracias a aquellos que nos dicen que les gustan nuestros vídeos les agradecemos nos gusta leer eso igualmente nos gusta leer lo que nos ponen como sugerencias que nos dicen hagan esto hagan lo otro digan esto créanme que lo tomamos muy en cuenta no no lo pasamos desapercibidos con otros que nos piden que quieren que volvamos a grabar a pechito por ejemplo tenemos rato de no hacerlo y si les estamos debiendo a ese por supuesto así es que todos esos comentarios están pendientes no sé si también sos lector de comentarios así es a menudo veo los comentarios que hacen los amigos de la comunidad del salvador en el campo y pues veo bastantes sugerencias opiniones que les gusta tal animal o cualquier otra cosa ahí estamos pendientes de los comentarios en los vídeos pues eso pues que los motive a que escriban que nosotros estamos pendientes de ellos y por si no lo han visto quiero recalcar lo que dije en otro vídeo que en los comentarios pongan nos también que quieren que les saquemos quieren también que busquemos otras razas también podemos hacerlo o cualquier otro detalle o incluso no sólo vacas algunos te han preguntado por cabras también o por implementos así como para regar bombas me refiero a bombas para rociar no hay que pensar en terrorismo acá hay que aclarar esas cosas alex y bueno y cualquier otra cosa cerditos bueno tenemos pendiente uno de pollitos verdad así que ya vamos a arreglarles un vídeo sobre los pollitos una en esta pollita ponedora o como les mencionábamos en unos vídeos anteriores que son isa brown y en este caso tan pequeñita así como también estamos pendientes de mostrar la milpa ahora hemos llevado una secuencia vamos a ver cómo están ahorita que ya está finalizando el invierno así es que desde el rancho la esmeralda cada don joven que siempre le agradecemos que nos permite venir y poder grabar a sus animalitos muy agradecidos por ello nosotros y desde acá pues queremos decirles gracias por vernos y sigan pendientes de más vídeos de su canal el salvador en el campo hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.